¿Qué tal? Buenas noches, amigos, amigas, y amigas de Fútbol Femenil. Esta ocasión tengo la dicha fortuna de poder platicar un ratito con Andrea Rodebau. Ustedes seguramente ya la conocen, es un personaje muy importante para el fútbol femenil de México, y me atrevería a decir que del mundo, y de mi corazón, por supuesto. Andrea, ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Todo muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti por regalarme este ratito y por platicar conmigo, que, insisto, esto no son ejercicios de entrevista formal, ni nada, pero son ejercicios de plática para conocerte un poco de otro, en otros temas que no son exclusivamente el fútbol, aunque claramente lo son también de repente, pero pues vamos a platicar un poquito de otras cosas. Por ejemplo, Andrea, ¿En dónde andas ahorita? ¿En la Ciudad de México o en San Diego, California? Ahorita estoy en San Diego. Estás en San Diego. Andrea, me gustaría saber, tú naciste en la Ciudad de México. Así es. ¿En qué momento te mudas a los Estados Unidos? Yo sé que tu papá es norteamericano, pero tú naces en México y ¿en qué momento ya tu vida se va a Estados Unidos? Mira, éramos, yo y mis dos hermanos en realidad éramos chiquitos y no es de que nos venimos a Estados Unidos porque queríamos ni mis papás, ¿no? Porque yo era muy chiquita, ni vivir el sueño americano, no. O sea, mi papá era norteamericano, pero él ya llevaba muchísimos años en México y de hecho él se sentía muy mexicano, pero le ofrecieron un trabajo, él era periodista y maestro de inglés, le ofrecieron un trabajo en Arabia Saudita, donde le iban a poner, pagar todo, ¿no? Su sueldo, pero aparte hospedaje y bueno, él dijo que era una oportunidad que no podía desperdiciar porque pues todo, todo sería este ahorro. Y bueno, se vendió todo, se rentó el departamento y se hizo escala en Estados Unidos porque su mamá vivía en Estados Unidos, mi abuela, y estando en esa escala, en esa visita, habla y les dice que pues ya vamos para allá, él y su esposa y sus tres hijos. Y se quedaron sorprendidos y dijeron, pero es que el hospedaje es para una persona, no para una familia. Entonces, pues ahí mis papás dijeron, pues es que ya se rentó el departamento en México, se vendió todo y mi papá empezó a buscar con sus viejas amistades y él dice que justo el día que empezó, el primer día de trabajo en un periódico en San José, California, le hablaron de Arabia Saudita y le dijeron ya arreglamos el problema, ya se puede venir con toda la familia. Pero bueno, mi papá tomó ahí una decisión y dijo pues no, yo ya firmé aquí un compromiso, un contrato, y por eso nos quedamos en Estados Unidos. Entonces la verdad fue. Estuviste a punto de vivir en San Arabia Saudita un tiempo. Así es, así es, y es muy curioso pensar qué pudo haber sido, ¿no? De Andrea Rodebao. Sí, sí. Si hubiera acabado no en Estados Unidos, sino en Arabia Saudita. Total, de entrada hablarías árabe, sin duda. Yo creo que sí, no sé si hubiera jugado fútbol, eso sí. Eso sí sería un poco más complicado, seguramente. Muy bien, oye, qué interesante, y entonces ya se establecieron en Estados Unidos, y el resto de tu infancia y juventud ya viviste allá. Sí, pues empezamos la escuela, mi papá siguió trabajando en el periódico de San José, y nosotros pues íbamos, este, más que nada en las vacaciones. Yo, la verdad, vivía para esas vacaciones de verano, que era en esa época en la cual teníamos como tres meses, y era muy chistoso porque mi hermano mayor se llevaba muy bien con un primo, que era más o menos de su edad, y yo con una prima, y mi hermano más chico, pues sí, él se, este, te, te, se la pasaba con un tío que, pues él, le salieron cuatro hijas, ¿no? No tuvo un varón, entonces llegaba mi hermano, mi hermano Aarón, y se lo llevaba, ¿no? Aquí a los gallos, que aquí, que allá, porque era como el hijo que nunca tuvo. Ajá. Pero yo me la pasaba con, con una prima que era de Michoacán, pero vivían en, en Toluca, y así, los, los tres meses, y, y entre Toluca, el pueblo de mi mamá, que, que está en Michoacán, se llama San Francisco de los Reyes, y así. Y diríamos que tu lengua natal es el inglés o el español entonces. Al, al principio, pues era el, el español, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estábamos en México, después ya en la escuela, pues el inglés era el, el idioma oficial, pero en la casa siempre fue el español. Sí, ¿tu papá aprendió a hablar español muy bien? Uy, sí, sí, mi papá, mi papá, él, te digo, se sentía mexicano, y él, este, era, hablaba puro español. Y se aprendió todas las groserías primero, seguramente. Claro que sí, claro que sí. Andrea, ¿y cuando eras muy jovencita, siempre fuiste muy afín al, al deporte, al ejercicio, y ese tipo de, de actividades? Sí, la verdad es que mis papás nos metían a clases de todo, desde, bueno, el fútbol, evidentemente, jugué softball, este, aprendí a montar a caballo, gimnasia, pero también la guitarra, el piano, muchas clases, ¿no? Lo que más me gustó fue el fútbol. Yo creo que desde el primer día, el primer entrenamiento, la primera patada que le dí al balón, ahí, ahí caí, y seguí el balón a donde me, a donde me llevara. Y esa primera patada, ¿cómo qué edad tendrías, más o menos? Uf, como a los ocho años. O sea, desde los ocho años, el fútbol, el balón es tu mejor amigo. Así es. Qué padre, qué bonito. Y entonces, después, ya mantuviste ese deporte como tu constante durante tu adolescencia, tu juventud, e incluso durante la universidad, ¿cierto? Sí. Ya no, ya no probaste otras, otras actividades. No, la verdad, empezó, pues, siendo recreativo, ¿no? Pero, porque también en esa época, pues, no había lo que hoy día existen en el fútbol. Yo siempre digo, o sea, en realidad, era pionera, tanto en México como en Estados Unidos. O sea, siempre en ese umbral, ¿no? De lo que se estaba creando. Nunca aprovechando lo que alguien más había creado, aunque reconozco que hubo gente, jugadoras, mujeres, hombres, que también estaban luchando por, por la mujer y la mujer en el deporte y la mujer en el, en el fútbol. Pero en realidad era crear, ir creando esas, esas oportunidades. Lo que existía, pues, era el, el, el fútbol recreativo, donde se entrenaba dos veces a la semana, se jugaban los fines de semana, y poco a poco se fueron creando, pues, más oportunidades. Yo no sé si has escuchado hablar de esta famosísima ley en Estados Unidos que se llama el título nueve, que le atribuyen el, 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 el impulso que se le dio a la mujer en el deporte, porque esto fue una enmienda que se le hizo a una ley en 1972, donde decía que cualquier institución, organización, que reciba fondos del gobierno de Estados Unidos, no podría discriminar por raza, género, religión, por todo, ¿no? Y eso, y como Estados Unidos es un país de, de leyes, se agarraron de eso para, eh, justificar el tener que apoyar a las niñas y a las mujeres en el deporte. Y por eso, por ejemplo, a nivel universitario, hay tanta beca para, para niñas y mujeres. ¿Por qué? Pues porque si una universidad tenía, por ejemplo, la población, este, 52 mujeres, porcentaje, ¿no? 52% mujeres, 48% varones, pues no podía haber más becas para los varones que para las mujeres. Entonces, por eso hay tanta beca en Estados Unidos, porque tienen que ofrecer lo mismo, pueden discriminar. Entonces, hablan mucho de esa generación, y es esa generación de, de la del 99, de la selección de Estados Unidos, que dicen que son la generación producto de esta ley, del título 9, que, que fue esta enmienda. Y en realidad, pues, o sea, el, el número de niñas y mujeres jugando fútbol creció, yo creo que, o sea, no me vayan a, a citar en, en las cifras, pero no sé si en 10 años, un 900%, ¿no? Se, se fueron creando, este, estas oportunidades. Entonces, conforme se iban creando, pues yo iba, este, creciendo y soñando, ¿no? Claro. Y yo decía, pues, es que esto me encanta, esto me gusta, y quiero más, y dónde puedo jugar, y, 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 ¿qué tengo que hacer? Y, y se fueron creando estas, estas oportunidades. Yo llegué a jugar a nivel universitario, y me becaron, pero en realidad, no es una beca como la que hoy día existe, o sea, era una cifra casi simbólica, ¿no? Entonces, por eso, insisto que fue, mi generación fue una en que fueron, fuimos, como que creando, ¿no? Lo que, lo que hoy día, pues, existe. Este, y bueno, sí, o sea, desde que empecé a jugar, es lo que más me apasionó, y mis papás dijeron, mientras fuera estudio, mientras fuera, este, deporte, me iban a apoyar al 100. Las dos cosas, mejor aún. Claro. ¿Y qué te llevó a estudiar estudios latinoamericanos, Andrea? Pues mira, yo quería estudiar una carrera, ¿sí? No sabía qué quería estudiar. Lo que quería era jugar fútbol, y entendía que el circuito universitario en Estados Unidos era el siguiente nivel, porque después de la prepa, pues, estaba la universidad y el circuito universitario. Yo me había inscrito en la Universidad de California en Santa Bárbara. ¿Por qué? Pues no lo sé. Dije, pues, casi un volado, ¿no? Al team marine, a ver cuál. Estaba bien bonita, estaba en la playa. Dije, ah, bueno, sí está. Y algo tendré que estudiar, ¿no? Porque uno puede poner ahí, ay, que quiero estudiar, no sé, el español, pero realmente uno tiene hasta dos años para, este, realmente, este, declarar o escoger una carrera. Ok. Y yo ya estaba en la Universidad de Santa Bárbara. Cuando llegó el entrenador de la Universidad de Berkeley a verme jugar en la prepa y me ofreció una beca y le dije, sí, pero pues yo ya hice mi solicitud, ya me aceptaron y me dijo, si tú me dices que sí, podemos hacer el cambio. Ay, dije, bueno, esta universidad es muy buena, reconocida, me queda más cerca a casa de mis papás y se hizo el cambio. Además de que me ofreció esa, esa beca. Y en Santa Bárbara, pues, pues no, yo no sabía lo que yo quería estudiar. Mi papá, este, me dijo, pues mira, los idiomas, porque a mi papá siempre le gustaron los idiomas, digo, pues él habla el español y el inglés, y era periodista, y era maestro de inglés. Y me dijo, el ruso es un idioma que poca gente habla. Ajá. Y está la guerra fría y esa nunca va a acabar. Entonces, de seguro, siempre va a haber una necesidad de gente que hable el ruso. Y entonces me metí a estudiar en ruso, y bueno, no, después de un año, cuando empecé el segundo año universitario, todo era en ruso. Llegó el maestro hablando en ruso, y yo no entendía nada, y dije, no, yo creo que esto no es lo que yo debo de estudiar. Ajá. Este, y entonces me puse a pensar en realidad, ¿qué es lo que me gusta, no? Y bueno, lo que me llama la atención, pues, es lo que yo creo que es un reflejo de quién soy yo, ¿no? Este, la relación bilateral México-Estados Unidos. Ajá. Esa era una una carrera, y dije, esto es lo que, esto es lo que voy a estudiar. Y también empecé a revisar, este, las clases que yo había tomado, lo que había estudiado en la prepa, desde la secundaria estudié el francés. Y me di cuenta que para conseguir la licenciatura en francés me faltaba, no clases de francés, porque ya había estudiado muchísimos años de francés, igual y una una clase de historia, otra de portugués, tuve que, ah, no, eso fue para estudios latinoamericanos, pero para el francés sí fue historia. Y dije, pues, si estudio, tomo un cierto número de clases, también, este, puedo ser licenciada en el francés. Y por eso hice las dos licenciaturas, estudios latinoamericanos y el francés. Uno porque vi que, pues, prácticamente ya tenía todo cubierto para esa licenciatura en francés, y la otra porque era algo que me, que me interesaba y que yo decía, bueno, algún día cuando deje jugar fútbol voy a tener que trabajar en algo. Y, pues, yo creo que en esta área me podría llamar algo la atención. Y luego, ¿la maestría en qué fue, Andrea? La maestría fue en la relación bilateral México-Estados Unidos. Ahí mismo, en, en, en Berkeley. No, eso fue en México. Eso ya fue en México. Eso ya fue en México. ¿En dónde hiciste tu maestría? En la INEP, Pacatlán. O sea, que eres puma de maestría. Así es. Ay, Andrea, con razón me caes tan bien. Mis respetos triples todavía. Sí, sí, sí. O sea, para esto, yo terminé la, la universidad y, o sea, como siempre digo, ¿no? Dije, bueno, ahora sí que, que voy a hacer. Y decidí irme a Francia, disque, a perfeccionar el francés. ¿Por qué disque? Porque hoy día que volteo y veo, respectivamente, dije, la verdad, la verdad, lo que yo quería era evitar, sacrificar el fútbol y tener que ponerme a trabajar. Y yo sabía que si yo seguía estudiando, podría combinar el estudio y el, y el fútbol. Y entonces dije, pues, el francés, si me voy a Francia. Entonces, pues, en ese entonces no existía el internet. Era muy difícil saber lo que estaba pasando a nivel mundial con el fútbol femenil. Pero empecé yo a preguntar y, 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 curiosamente, supe que había una canadiense que estaba jugando en, en Francia, eso me lo comentaron. Y, bueno, yo compré mi boleto viaje sencillo a París. Estaba inscrita en la Sorbona. Y, y, y cuando yo llegué, a mi sorpresa, había un señor con un letrerito con mi nombre. Y yo decía, pero quién sabe que vengo yo a Francia si yo no conozco a nadie aquí. Pues, la canadiense se había enterado que llegaba yo, sabía en qué vuelo, no sé cómo, y le dijo al presidente de un club en, en Francia, en París, en el club donde ella jugaba. Entonces, él fue a recibirme. ¿Qué tal? Y me ayudaron. ¿Cuánto tiempo estuviste en Francia, en París? Estuve un año, estuve un año. Jugando prácticamente, o sea, tantito que le hacías como que practicabas tu francés. Sí. Pero en realidad estuviste jugando más que otra cosa. Sí, o sea, sí estaba inscrita en la Sorbona y ahí iba a mis clases, pero la verdad es que yo aprendía mucho más con el equipo de fútbol femenil que en las clases. O sea, yo no tenía que ir hasta París para meterme a un salón y aprender el francés, eso en mi casa. Pero el convivir con las chicas del fútbol, ahí es donde realmente aprendí el francés. Pero bueno, yo completé mi año de estudio y completé también el año jugando con este equipo que se llama Poissy, que jugamos la final. Jugamos la final ese año de su liga nacional, que en ese entonces pues era Mateo. Nada que ver con lo que hoy día existe, el Olympique de Lyon pues no era el Olympique de Lyon de hoy día, pero llegamos a la final, no la ganamos y ahí es donde nuevamente dije, bueno, ahora qué vas a hacer porque pues ya no puedes seguir estudiando el francés y jugando en Francia, ¿no? Claro, antes de regresarme me fui a Italia a ver el Mundial del 90 y cuando regresé a casa es cuando nuevamente dije, ahora sí, ¿qué voy a hacer? y decidí prolongar el estudio, evidentemente, y ahora con la otra carrera, estudios latinoamericanos, pero ahora más específico en la relación bilateral México-Estados Unidos y yo tenía la opción de San Diego, de Arizona o de la NEPA Catlán y dije pues me voy a, me regreso yo a México porque pues tenía esta pasión por México también. Este, de hecho, yo me acuerdo mucho cuando jugaba fútbol, nunca, nunca llegué a probarme con la selección de Estados Unidos. Justo te iba a preguntar. Si no, pero sí entré a un, como que un, una preselección en el sentido de que hacían su selectivo del estado de California, de ahí al selectivo regional y había cuatro regiones y alguna vez representé a la región del oeste y fui a lo que fue, el equivalente a una olimpiada nacional. Ok. Y en algún momento apareció mi nombre, pero yo nunca fui ni a una, una, este, una concentración, ¿no? De la selección, pero me acuerdo haber pensado en esa época cuando estaba jugando a ese nivel, si yo jugara en la selección de Estados Unidos y tuviera que jugar contra México, ¿qué haría? Y decía, ay no, yo creo que le diría al entrenador, por favor no me metas a jugar, porque no quisiera jugar contra México, pero me acuerdo haber pensado, si pudiera jugar para México, le pediría méteme por favor, porque quiero ganarle a Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde siempre estuvo mi, mi lealtad, ¿no? Y curiosamente, la primera vez que yo representé a México, que porté la, la playera, la selección nacional, fue en el premundial del 94, en Montreal, y fue contra la selección de Estados Unidos. La primerita vez que portaste la verde. La primera vez. La primera vez. Este, pero bueno, por eso acabé en la ENEP, porque, este, decidí prolongar mis estudios, estudiar esa maestría, pero claro, lo primero que busqué, pues, fue mi, mi equipo de fútbol. Mi familia me decía, no, Andrea, aquí vi, las mujeres no juegan fútbol. Bueno, yo sabía que sí, porque México había mandado un representativo a Haití, en 1990, para, este, la clasificación al primer campeonato del mundo de la FIFA, en el 91. Y un día, viendo revistas, en un Sanborns, vi, este, foto de un equipo de fútbol rápido, y allí venía el nombre de Miguel Ángel Escalante, que es quien llevaba el fútbol en satélite, y marqué, y bueno, me incorporó a su equipo, y de ahí, del fútbol rápido, de Rayo Sur y de Perinorte, pues, jugué, me jalaron al fútbol de once, y bueno, desde ahí, juego en, en, de jugué en la liga de Cáceres de Juárez, llegué a jugar en la liga del IFSA, hasta me alcanzó para, jugué en la liga de la Herradura, y me alcanzó para la liga de la Jusco. Oye, y toda esta etapa, ¿tú estabas viviendo sola en México? Primero vivía con mis tías, porque cuando nos fuimos a Estados Unidos para irnos a Arabia Saudita, y que se había rentado el departamento, se le había rentado, pues, no sé, a alguna persona, ¿no? Eventualmente, mis tías llegaron a vivir en el departamento, que es el departamento donde yo después viví en México, con mis tías, y donde actualmente, pues, considero mi, mi casa en México. Es decir, el departamento donde yo nací, es este, es este, de donde, donde yo vivía cuando estaba estudiando. Oye, y me quiero regresar solo un momentito a esa etapa cuando estuviste en, en Francia, en París. ¿Qué fue lo más bonito, o qué es lo más bonito que, que te pasó, que viste, que visitaste incluso en, en aquel país? Bueno, para mí, París es una de las ciudades más bonitas que yo conozco. Es única, o sea, es muy, muy bonita. Y yo creo que lo que me llevo, pues, fueron las amistades con las chicas del equipo de fútbol. ¿Por qué? Pues porque es lo que me apasionaba, y, y el poder jugar en Francia, en la liga, este, para mí fue, fue importante, y fue como mi familia, ¿no? En un país que yo desconocía, donde no conocía a nadie, eran ellas, ¿no? Las que, las que me, me arroparon de alguna forma, y, y la verdad es que al principio, pues, no fue tan fácil con, con el equipo, porque, pues, eso es, es otra cultura. Yo estaba acostumbrada a llegar a mis entrenamientos, lista para entrenar, entrenaba, y ya, me iba a mi casa, me bañaba, comía, y lo que fuera, ¿no? Pero allá es toda una cultura del equipo, donde uno llega con su ropa de calle, con su maletita, con las cosas de fútbol, entras al vestidor, te cambias, salen a entrenar, regresan todas, se bañan todas juntas, se visten, y ya se van a sus casas, y yo decía, bueno, yo, este, yo me baño en mi casa, y este, termino de entrenar, me pongo mi, mi pants, y me voy, hasta que una de mis, mis amigas me dijo, un día, si tú quieres que el equipo te acepte, tienes que participar en todo este ritual, ¿no? En todo este protocolo, y le dije, no, pero es que tú les tienes que decir que yo vengo de otra cultura, donde a mí me enseñaron la vergüenza, el pudor, yo no me puedo bañar en un baño abierto, con otras 20 mujeres, o sea, no puedo, y yo veía que íbamos a jugar, y terminaba el partido, por ejemplo, y entraba el doctor, y todas cambiándose, pero todo, se quitaban todo, y entraba el doctor, y las atendía, y ellas descubiertas, y yo decía, pero no, o sea, yo eso no lo puedo hacer. Sí, sí. Dijeron, si quieres que te acepte ser parte del equipo, lo tienes que hacer. Bueno, lo hice, lo hice, y sufrí, sufrí horriblemente. Todo un shock al principio, y al principio, ¿no? Sí, sentía que todos los ojos estaban en mí, me bañaba tapándome así, ¿no? Este, pero es que así es allá. Uno va a la playa y pues están todos semidesnudos, ¿no? Pero o sea, sí me costó trabajo, y ya al final, pues, ya, no. No, no creas. Pero sí, hasta la fecha, hasta la fecha, ya no tengo ese temor, ¿no? De, o ese, no sé si es el pudor, o esa vergüenza. Puedo entrar a un baño, y me puedo bañar con un grupo de mujeres. Cuando jugué en Japón, también fue lo mismo, terminaban de jugar, nos bañábamos, y después entraban todas como que una tina de agua caliente, todas encueradas, y te sentabas, te sentabas, flotabas, y platicabas, y yo no tenía ningún problema, pero había, tenía unas compañeras que eran americanas, que también tienen la misma cultura, o sea, no es una costumbre, y nos percatábamos que una esperaba que todas se terminaran de bañarse, para ya entrar solita a bañarse, ¿no? Y yo decía, entiendo, ¿no? Entiendo porque a mí había pasado a mí en Francia. Esta historia, esta etapa de Japón es, regresas tú a México, estudias tu maestría, y después de esto es cuando viajas a Japón, ¿verdad? Sí. Y en Japón, ¿cómo se da eso? O sea, ¿en qué momento? Una cosa es Europa, y otra cosa es del otro lado del mundo, ya mucho más lejos. ¿Cómo se da eso? Se da porque en Japón, tenían su liga profesional, entre comillas, porque las japonesas son empresas las que manejan los equipos. Entonces, las japonesas trabajan en la empresa, haciendo diferentes funciones, pero les dan la facilidad para salir a entrenar, para viajar, para jugar. Y las extranjeras, si éramos profesionales, nos dedicábamos única y exclusivamente a jugar. Y este equipo, que se llamaba Shidax, estaba a punto de bajar a segunda división. Contrataron a un entrenador brasileño, y le pidieron, ¿no? Que tomara el equipo con el objetivo de evitar que bajara a segunda división. Entonces, él analizó y se dio cuenta que todos los equipos tenían extranjeras, menos el Shidax. Entonces, le dijo al presidente que necesitaba él también sus extranjeras, y se dio cuenta que aproximadamente el 90% de las que estaban jugando en Japón habían jugado en el circuito universitario en Estados Unidos. No sé cómo es que llegó a la misma zona donde yo había jugado, cerca de Berkeley, y conoció a un ex entrenador mío brasileño, y le dijo que quería hacer una prueba porque necesitaba una portera, una mediocampista y una delantera. Entonces, me hablaron, y hice la prueba, y me dijeron que me quedaba. Entonces, me dijo Espinosa, se llama Julio Espinosa, el entrenador. Me dijo que en 15 días tendría que yo estar en Japón, en Hokkaido. Y dije, ahí voy a estar. Regresé porque tuve que ir a Estados Unidos, a California, a hacer la prueba. Regresé y me di de baja, o sea, terminé, pero le puse ahí un time out a la escuela porque tendría que todavía hacer la tesis. Y me fui, me fui a Hokkaido, ahí es donde hicimos la pretemporada, y estuve tres años en Japón. Tres años. ¿Y qué tal fue vivir en Japón? Te acostumbraste, todo era raro, hablas japonés, te entendías, nunca te perdiste en el metro. ¿Cómo fue vivir en Japón, Andrea? La verdad, sí fue difícil porque es un idioma, es una cultura totalmente diferente. No hablaba el japonés, y pocos japoneses realmente tratan de ayudar. De hecho, te ven, te ven extranjera y como que te evitan. Y me acuerdo, sí, o sea, uno puede tomar el metro o el tren en las estaciones grandes, donde viene en japonés, pero también en, o en inglés, o en, pero en las letras que uno conoce, ¿no? Pero ya en, en, en las estaciones más chiquitas, más locales, pues todo era en japonés. Entonces, si uno se perdía, difícilmente. Y si uno le decía a un japonés, perdón, pero hablas inglés, no, 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 no. Y, y se iban, ¿no? También me tocó estar sentada en el tren, y abre la puerta, entran todos, se sienta el japonés, voltea a verme, y se para, y se va. Entonces, sí, fue, fue difícil. Tokio es tan grande como la Ciudad de México, pero uno puede llegar a sentirse tan solo. ¿Por qué? Pues por, por la cultura, porque nadie nunca te va a preguntar, disculpa, ¿qué hora tienes? ¿No? Nadie, nadie, nadie te habla, nadie te, te dice nada. Eh, es, es otra, otra cultura. No hay, no sé, o sea, yo vivo cerca ahí de, de Tlalpa, ¿no? Entonces, salgo de la colonia sobre Tlalpa, ni el ruido, y que la gente pasa, y que los micros pasan con música, y eso no lo ves. Y el súbale, súbale. Sí, y allá no, allá todo es calladito, ordenadito, eh, entonces, pues sí, fue un, fue un shock. Eh, la primera temporada con Julio Espinosa, eh, como el objetivo era no bajar a segunda división, entrenábamos dos veces al, al, al día, eh, cinco meses seguidos. Guau. O sea, era pararse, desayunar, entrenar, regresar, comer, descansar un tantito, y volver a entrenar, y regresar, cinco meses seguidos. Y cuando hubo un descanso de una semana, y las otras extranjeras que estaban, decían, ah, pues nos vamos a ir todas a Guam, este, vamos. Julio Espinosa nos dijo, no, nosotros vamos a entrenar. ¿Por qué? Pues porque no podíamos bajar a segunda división. Y, y, wow, con él aprendí en realidad lo que es ser un profesional de, del fútbol. Eh, no bajamos a, 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 a segunda división. Sí se logró el objetivo, pero él ya no continuó. Después llegó un entrenador americano, y entrenábamos una vez a la semana, y ahí es donde empezamos a tomar clases de japonés. Eh, porque teníamos ya más tiempo libre, teníamos las mañanas, este, sin, sin actividad. Y sí, eh, tomamos clase de, de japonés, y por lo menos entendía ciertos letreros, ¿no? Por ejemplo, el baño de mujeres, o cuando compraba una manzana en la calle, entendía que me, que yo podía decir cuánto cuesta, y me decía cuánto era, y este, y así, ¿no? Le, le pagaba. A diferencia de, al principio íbamos, por ejemplo, al Blockbuster, que en ese entonces, pues era rentar películas, y entraba uno, y te decían cosas, ¿no? Y no, decía, ok, sí, les dabas el avión. Y después llegabas para, para pagar, y te decían de cosas, y tú no sabías lo que te estaban diciendo, y nada más le mostrabas dinero, como que tómale, lo que sea, y te regresaban el cambio, y ya te ibas, pero nunca sabías lo que te estaban diciendo. Bueno, ya con las clases de japonés, por lo menos, sí se, eh, podíamos entender un poquitito. Es que además es un idioma bien complicado de aprender, ¿no? O sea, yo tengo entendido que por allá, incluso la educación como primaria de los niños y niñas japoneses, eh, aprenden como, eh, a escribir, a leer, no como en Latinoamérica o en Estados Unidos, de una forma distinta, porque tienen muchos kanjis, tienen muchas, eh, muchas formas de escritura, y entonces es bien complicado, y desde pequeñitos empiezan a aprender unas cosas muy, muy complicadas, muy complejas para los que escribimos o hablamos en lenguas romances, y entonces sí, termina siendo, que para alguien, entiendo que llegar así, de incrustarse de pronto, es como de, ok, sé decir, arigato, ya está. Sí, sí, es complicado porque tienen tres abecedarios, el, el, eh, katakana y hiragana, que son los más sencillitos, y ya después el, el chino, el que tomaron del chino, que es el que es más elaborado, y todo lo que sea extranjero, por ejemplo, los nombres de las jugadoras que aparecían, eh, las japonesas, pues eran en este, como que, ya, ya se me olvidó cuál era el, el de los japoneses, y el nuestro, en otra, porque eso era lo extranjero, lo extranjero siempre se diferenciaba con un abecedario diferente, entonces, sí, es complicado. Sí, además una cultura bien, bien nacionalista, ¿no? Sí. Complicado. Y además, qué valiente, déjame decirte, que te hayas ido a un país tan complicado, o sea, finalmente también, si, si en Estados Unidos o en México había o hay un nivel de machismo, bueno, en Japón, este, no cantan más las rancheras con ese tema, ¿no? Y después, este, al final del día, terminas ahí tu ciclo de tres años, y regresas a México o a Estados Unidos? A México. Yo cuando me fui a hacer la maestría, ya me quedé en México. Y de hecho, eh, estuve los cinco meses en, en Japón, regresé a México, eh, se vino el proceso de la selección para la eliminatoria del mundial del 95, que fue en el 94. Ok. Eh, y regresé a Japón, y después, este, pues el siguiente año, pues no, no hubo, porque eran cada tres, tres años, y cuando terminó mi, mi tercer año en Japón, es cuando se vino el nuevo proceso de selección nacional para el mundial del 99, que es cuando en México, pues ya se había creado este programa Ciney 2000, y, y bueno, yo ya había terminado el contrato en, en Japón. Y, y nada más para cerrar, de Japón, ¿qué fue lo que te quedó más, eh, en la memoria? Ay, de Japón. ¿Eh? ¿Comías mucho sushi? No, fíjate que, que no, fíjate que también teníamos nuestro refrigerador, con comida, para nosotras, ¿no? Para las extranjeras, porque, por ejemplo, el pan no lo comen, pan de caja, pues es muy raro. Eh, entonces, pues sí, teníamos ese, ese refrigerador con, con nuestra comida, pero para mí Japón, más que nada, fue, fue difícil, fue muy difícil por, por esto de que la, la cultura, las japonesas, pues estaban en la empresa, uno se quedaba, eh, este, con las otras extranjeras, y el desayunar, entrenar, comer, bañarte, eh, con la misma gente, por ejemplo, cinco meses seguido, pues es, es fuerte, ¿no? O sea, tus mejores amigas son las otras dos extranjeras, pero a lo mejor sería gente que, con la que no serías amiga, si no fuera por la situación que, que se dio, y no puedes descansar de esa gente, pues, porque es la única gente que tienes, ¿no? Que son tus únicas amigas. Claro, el equipo también, pero por la, por el hecho de que estaban trabajando, y la convivencia, y el idioma, y todo, eh, fue complicado, o sea, sí llegó un momento en que fue muy complicado, después del americano, que duró un, un año, fue un entrenador japonés, entonces, las cosas que se pasaron de ser, todo en español, porque Spinoza me hablaba a mí en español, y yo les traducía a las otras extranjeras en inglés, y este, el auxiliar les explicaba a las japonés, ya con el americano, pues él, eh, se hablaba en inglés, y ya todo mundo entendía, pero ya cuando fue el japonés, pues ahí sí era, pues, entender uno, o, o poner atención para ver qué hacían todas, para saber lo que estaba pasando. Entonces, sí fue, fue un gran reto, Japón fue un gran reto. Sí, sí, parece, y, y, y al final, eh, de ahí me imagino que también adoptaste toda otra forma de vivir el fútbol, y de ver el fútbol, y a lo mejor, no sé si siempre fuiste, yo tengo entendido que la cultura japonesa es extremadamente disciplinada, de repente hasta el tope, no sé si tú ya traías esa disciplina, o también te entraste en ese, en esa dinámica de disciplina en esos años en Japón. No, este, la, la disciplina a la que uno está acostumbrada como deportista, es, pues, lo que es la alimentación, lo que es el, el descanso, eh, eso no, no me costaba trabajo. Lo que costaba trabajo era la disciplina quizás, el, eh, pues, no sé qué, qué, qué puede ser, eh, la forma quizás de, de, de llevarse, ¿no? Con, con las jugadoras o de no llevarse con las jugadoras, ¿no? Que uno puede tener un día libre el, el domingo, bueno, yo me iba, yo tomaba clases de, de yoga, y, y a veces, pues, me iba a, a conocer, a conocer, este, Tokio, y te digo, a pesar de estar en una ciudad tan grande, o sea, rara vez, o sea, te comunicas o, o hablas con, con la gente, ¿por qué? Pues, porque una eres extranjera, pero por como es su, su cultura también, eh, de hecho, lo que se, a mí se me, se me hacía muy raro, es ver, por ejemplo, a gente caminando en la calle, y decías, son pareja, o son amigos, o son hermanos, porque nadie se abraza, nadie se, se ve, sana, no, o sea, no, y me acuerdo una vez en el tren, vi a una pareja, que estamos todos amontonados como sardinas, pero esta pareja se iba besando, y yo me acuerdo que estaba, ay, en Japón. Escándalo. Escándalo, porque me acostumbré a no ver, a ver cero, emoción, cero. Contacto, ajá, exacto. Sí, sí, eso fue lo que, lo que realmente fue un reto. Sí, me imagino. Y luego ya entonces regresamos, después de esa etapa, ya estuviste en México, y ya en México, de nuevo te, te vuelves otra vez a las, a las, a las concentraciones con la selección, ya terminas esta etapa también, me imagino, de la maestría, y das por concluida esa cuestión, y hiciste algo más antes de ese mundial al que tuviste oportunidad de ir. No, porque mi, mi contrato en Japón terminó en el 97, yo estuve del 93 al 97, y justo en el 97 es cuando empieza el programa de CIDNEY 2000 con los centros de desarrollo en México, Cancún, Guadalajara, y Monterrey, y sí, empecé a trabajar en el TEC de Monterrey como entrenadora, este, estuve seis años en el TEC de Monterrey, eso es lo que, lo que yo estaba haciendo mientras, pues pasó toda esta época, ¿no? de, 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 de la selección que se estaba formando, las del 97 hasta finales del 97, estuvimos entrenando con los centros de desarrollo, después en febrero del 98, es cuando se selecciona de esos cuatro centros de desarrollo, una selección que vino justo a esta zona San Diego, Tijuana, a jugar contra equipos locales, ¿por qué? porque la federación ya tenía la idea de hacer una selección nacional con jugadoras de México y jugadoras de Estados Unidos, entonces jugamos unos amistosos y se empezaron a definir, ¿no? cómo es que sería, sería esta selección, regresamos a México y para abril, mayo de ese mismo año, ya querían que todas estuvieran de tiempo completo en San Diego, Tijuana, yo estaba en el TEC de Monterrey con un equipo, yo no podía simple y sencillamente dejar todo, yo ya era económicamente independiente y tenía la responsabilidad, entonces yo esperé a que terminara la temporada, el semestre, y ya me fui a, bueno, me vine para San Diego, Tijuana, y estuve en todo ese proceso en la preparación, este, hacia el premundial, que se jugó en Toronto, y ya una vez con el medio boleto, los partidos de repechaje, y ya nuevamente este, con selección para el mundial. Durante esa etapa conociste a varias de las futbolistas que están ahorita en diversas posiciones? Sí, claro, en todo ese proceso, o sea, desde antes del proceso, ¿no? Jugando fútbol rápido, que tuvo, jugó un papel muy importante en el fútbol femenil en México, conocí a Evelyn, conocí a Fátima, conocí a Denise, conocí a, eventualmente llegó Maribel, Fabiola Vargas, este, Mónica Vergara, ¿no? Y si no estábamos en el mismo equipo, pues éramos rivales, y ya cuando se hacía algún tipo de selectivo, a veces estábamos en el mismo equipo, pero sí, o sea, nos conocíamos todas. Y sabes que seguramente fuiste referente de varias de ellas, y que eras la jugadora que probablemente varias de ellas admiraban. Pues yo lo que siento es que, que me veían como bicho raro, porque, porque sí, yo, o sea, nadie nunca me dijo te admiro, me decían que, ay, qué payasa, o sea, ¿por qué? Porque no come de esto, no come garnachas, no sé de esto, no va de fiestas, ¿no? De hecho, mi apodo en uno de mis equipos fue Fresita, o sea. ¿Cómo? Fresita. Fresita. Sí, sí, porque así me veían, y, pero pues estaba bien, ¿no? O sea, sí creo, y ahí, cuando me fui a Japón, este, pues yo lo que quería era jugar fútbol, pero precisamente Miguel Ángel Escalante, que es el que estaba organizando el fútbol rápido, en Perín Norte, porque él estaba en satélite, él me dijo, no, 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 tenemos que hacer una conferencia a prensa cuando te vayas a Japón, y yo decía, no, 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 o sea, yo no quiero publicidad, no quiero, o sea, eso no es lo que yo quiero, yo simple y sencillamente quiero ir y quiero jugar, no, pero es que esto es bien importante. Hoy día entiendo la importancia de, de haberlo, ¿no? De haberlo organizado una conferencia a prensa, me llevó a la Federación Americana de Fútbol, para una entrevista, para dar a conocer que me iba a jugar a Francia, perdón, a Japón de forma profesional, y yo creo que, pues sí, ¿no? Era la referente de la década de los noventa, pues en la década de los noventa no había mucho, estaban las del setenta y uno, después no hubo nada, y después surgí yo, ¿por qué? Pues porque me fui a jugar a Japón. Había varias, todas estas compañeras de las que estábamos hablando, pues eran jugadoras también con mucha calidad y que eventualmente llegaron a selección, pero pues yo creo que en la década de los noventa la referente, pues fui yo. Y tú tenías, a tu vez, una referente norteamericana, europea, o de algún lado? No, no, porque, pues no, era tan desconocido, o sea, te digo, el internet no existía, no sabíamos lo que estaba pasando. Cuando yo estaba en Japón, me enteré que Italia tenía una liga profesional, femenil, y que muchas de las europeas jugaban allá. De hecho, una norteamericana que había estado jugando en Japón, que apenas había yo conocido, ya se iba, y se iba a ir a jugar a Italia. Pero, pues, ¿de dónde sacaba uno información? Era, era muy difícil. Entonces, pues no, yo nunca tuve, tuve referentes. Mis ídolos fueron los varones, Pelé, este, me gustaba mucho la selección de, de Brasil, y lo seguía mucho en el, este, este jugador, Paolo Rossi, también de niña, me encantaba. Este, lo seguía mucho, era un italiano. Y así, este, pues eran, eran los referentes que teníamos nosotros. Y luego, ¿cómo fue la sensación, la experiencia de finalmente, pues, conseguir ese boleto para el Mundial Andrés? Ay, bueno, ese fue un, un sueño hecho realidad. ¿Por qué? Porque, o sea, soñaba, ¿no? Con, con jugar un Mundial, llega un momento en que te, te das cuenta que, pues, a lo mejor esto no, no puede, no puede pasar, no va a suceder. ¿Por qué? Pues porque ya, eh, vas avanzando, vas creciendo, las opciones, eh, son mínimas, eh, de hecho, eh, pues, no se sabían de los Mundiales, ¿no? No se sabía cuándo se iban a organizar, eh, las selecciones nacionales, pues menos, no se sabía cuándo iba a haber visorías, eh, cuándo se iba a formar una, una selección. Entonces, como que uno sí sueña con, con ello, pero mi pasión siempre fue el jugar, ¿no? Eh, como yo digo, yo evité, eh, sacrificar el fútbol por empezar a trabajar, y, eh, ¿por qué? Pues porque la, el jugar era lo que, lo máximo para mí. Eh, cuando empezamos a, a darnos cuenta, es el premundial del 94, vimos la distancia que había entre Estados Unidos, Canadá y México, eh, empezó este nuevo proceso en el 97, y ahí es donde realmente uno empezaba a soñar, ¿no? Y decía uno, pero es que, sí podemos. Y la verdad es que yo siento que el haber estado esos cinco meses en la zona San Diego-Tijuana, eh, entrenando dos veces al día, durante cinco meses, es lo que influyó en esa clasificación. Se habla mucho de las méxico-americanas, y sí, o sea, evidentemente ya había otro desarrollo en Estados Unidos, pero, y, y le atribuyen, ¿no? Esa clasificación a la participación de las méxico-americanas, quizás, pero para mí mucho fue esa preparación que se tuvo de estar entrenando dos veces al día, a lo largo de cinco meses, y compitiendo en, en una liga que, que se juega en estas, en, bueno, en todo Estados Unidos, pero hay una conferencia de la WPSL, eh, estuvimos participando en, en esa liga. Entonces, esa preparación, eh, es lo que nos permitió, eh, soñar, ¿no? Con que sí se podía clasificar esos partidos amistosos que jugamos en febrero del 98, o sea, jugamos, estaba haciendo un frío impresionante, y nos metieron muchísimos goles, ¿no? Muchísimos goles. Me acuerdo del equipo que se llamaba Auto Trader, eh, no sé cuántos goles nos metieron, pero era, sentíamos que jugábamos contra 20, ¿no? Y, pues, éramos once contra once. Después, y previo a la eliminatoria, ellas fueron a Toluca, y jugamos un partido amistoso contra ellas, y les ganamos. Entonces, esa preparación, eh, la convivencia, la integración del equipo, es lo que nos permitió soñar, ¿no? Y ver ese resultado, por ejemplo, y dijimos, es que sí, o sea, sí se, sí se puede. Y cuando finalmente se logra la clasificación, pues, fue, fue en realidad, pues, sí, es un sueño cumplido. Andrea, y después de ese mundial, tú decides retirarte ahora sí de las canchas. Sí. ¿Cómo es que tomas esa decisión? Después de haber incluso estudiado maestrías, que te habrías podido echar otras tres maestrías para no dejar de jugar. ¿Cómo es que finalmente decides, bueno, ya? Gracias. ¿Por qué? Porque ya era más grande. Yo estaba trabajando en el, en el TEC de Monterrey, me habían permitido estar esos cinco meses de preparación en la zona San Diego de Tijuana, y cuando clasificamos al mundial, también me permitieron, eh, estar en el tiempo completo, concentrada, y en el mundial. Y para entonces yo ya era económicamente independiente. Entonces ya era más complicado. Eh, además de que después del premundial del noventa, no se clasificó, regresó la selección y federación no hizo nada con, con la selección femenil. Después del proceso del noventa y cuatro en el cual participe, regresamos, y la federación se olvidó del fútbol femenil hasta el noventa y siete. Y yo me imaginé que después del mundial. Iba a pasar. Iba a pasar lo mismo. Y yo dije, seguir manteniendo, o sea, mantenerme a ese nivel tres años. Dije, no, va, va a ser muy difícil. Y es cuando yo decido que me retiro. Ya me había ofrecido la federación, la beca para estudiar para director técnico. Y decidí, este, en ese momento, que ya sabía lo que, pues, lo que siempre digo, ¿no? Lo que quería hacer cuando, cuando fuera grande. Había, se había vivido en México un auge muy importante en el fútbol femenil, muchas niñas que querían jugar, pero no quien las atendiera. Entonces, es cuando decidí que tomo el curso y, y voy a ser este entrenador. Y a partir de entonces, ya no jugaste, ya no has jugado, no has vuelto a... Ah, no, sí, yo seguí jugando a nivel amateur, ¿no? Con, en el fútbol rápido, se empezó el, el fútbol siete, y yo seguía jugando también en el once contra once, a donde se organizara. Claro, para, o sea, años atrás, la opción era la liga de cabeza de Juárez. Es lo único que existía. Poco a poco se fueron creando otras ligas, y te digo, o sea, fui, jugué en la liga de, de la herradura, en la liga de, este, en Lifsa, que ya no existe, este, en una de la de Tepepan, que era una canchita que, que se jugaba en Tepepan, y en el Ajusco. Entonces, pues, cuando pudiera, porque también en este Inter, pues, me casé y tuve mis hijos. Entonces, pues, ya, seguía jugando, pero ya con, con, de forma más recreativa. Andrea, ¿tienes cuántos hijos? Pláticamente. Tengo dos hijos. Tengo mi hijo Diego, que el diecinueve de este mes, cumple diecinueve años. Diecinueve años, Andrea. Diecinueve años. Y mi hija, Anaí, que acaba de cumplir los diecisiete años, en enero. Este, ¿ya te dicen suegra? Lamentablemente sí. Lamentablemente. Sí. Híjole, es que además ya esto, o sea, no me imaginaría que tus hijos fueran tan grandes relativamente. O sea, Diego ya es un hombre. Es un hombre. Es muy difícil para mí verlo así, pero es un hombre. Y ya está por irse a la universidad. Él ya está en la universidad. Ya está en la universidad. Pero por lo del COVID, sigue en casa, porque a pesar de que es la universidad de California, San Diego, es una, hasta una distancia que es muy complicado que vaya y venga, ¿no? Entonces, la idea es que él estuviera viviendo en el campus, pero por lo del COVID y todo lo que se vivió el año pasado, todas sus clases son en línea y por eso está en casa. Entonces, me siento yo pues muy contenta de que yo sé que es tiempo prestado. Sí. Porque ya no, ya no debería de estar en casa. Es una bonita coincidencia para ti. Eso sí. Eso es lo positivo que me ha este, brindado el COVID. Así es. El confinamiento COVID. Ya sé. Y él ya sabe qué va a estudiar. Sí. Él está haciendo una licenciatura en matemáticas y economía. Es la combinación de ambos. Sí. Wow. Ninguno de los dos está en el paso del fútbol. Fíjate que no. Empezaron los dos en el fútbol. Sobre todo cuando vivíamos en México, pues porque ya sabes, en México se vive el fútbol. Mi hijo, pues era el más grandecito y le encantaba y sabía quiénes eran los seleccionados nacionales, los equipos. De hecho, ya tenía equipo. Él le iba a tígeres. ¿Por qué tígeres? No lo sé. Pero ese era su equipo. Y él quería jugar y quería jugar y me decía, vamos a jugar fútbol, mami. Y mi hija también jugaba porque, pues, yo jugaba y Diego, su hermano mayor, su ídolo, jugaba. Entonces, pues, ella también jugaba y jugaban en su club, que teníamos el club deportivo. Cuando nos venimos para acá, empezaron los dos con el fútbol. Pero en ese Inter, lo que encontré yo, ¿a dónde meterlos? Porque, bueno, para esto ya habían pasado 20 años y yo regresé a Estados Unidos y, créelo o no, entré en un shock cultural que me costó trabajo, que al principio yo decía, es que, ¿qué hago yo aquí? No, sí, no quería estar yo aquí. Y el fútbol había cambiado drásticamente. O sea, yo había crecido con un fútbol recreativo y aquí ya existía que el recreativo, que el competitivo. Que, este, diez meses o tres meses. Que cuatrocientos dólares o mil, dos mil cuatrocientos dólares, ¿no? Y entonces yo decía, sí, o sea, dije, pues, o sea, ¿qué es esto? Entonces, en lo que entendía todo y y dónde los los iba yo a meter, empezaron a jugar tenis, porque Armando, mi esposo, este, es del tenis. Y empezaron a entrenar tenis y, pues, se quedaron con el tenis. Ah, esa es traición. Es un bonito deporte, tengo que reconocer. Sí, claro, pero bueno, o sea, uno hubiera esperado que ahí se siguiera con con la vena futbolística. Así es, así es, pero no se les puede obligar. No, sin duda. Y si no, y y mi hija, que en México empezó a percatar que como que no había muchas niñas que jugaban fútbol a su edad. Y como que decía, ay, fútbol. Y le dije, cuando estábamos aquí, espérate, vas a ver, vas a tener un equipo de puras niñas y va a ser una liga de puras niñas. Y en el club en el que estábamos, que era Xolos, USA, este, no logramos conformar un equipo de niñas de su edad. Ella jugó con niños. Y mi hija no es para el fútbol mix. Entonces, pues, no. Simple y sencillamente no, no le gustó. Y ya, ella, pues, no siguió. Y mi hijo, que había vivido el fútbol, que todo lo que quería era jugar fútbol. Eh, fíjate, por cuestiones de, yo digo, los entrenadores que estaban a su cargo, eh, hicieron que, que ya no le gustara. Y me decía, ay, otra vez el fútbol. Y yo decía, pero ¿cómo? Si me decías que fútbol y que vamos a jugar fútbol. Mi hijo, sí, pero. Entonces le dije, mira, el compromiso es hasta este torneo. Juega el torneo. Yo sé que te gusta, te veo y lo disfrutas y lo haces bien. Juega el torneo y tú decides. Y me acuerdo clarito, terminó ese partido, el último partido del torneo y llegó con una sonrisa y yo dije, me va a decir que sí. Y me dijo, no más fútbol. Ay. Y a ti se te cayó la sonrisa. Sí. Pero dije, está bien, no lo puedo obligar. Sí, no. Y a su decisión. Totalmente. Sí. Andrea, y entonces ya en esta etapa, cuando te vas a Estados Unidos, ¿es cuando empiezas a trabajar en FIFA? No, yo ya estaba, este, yo después de salir del TEC, cuando y terminé el curso de director técnico en México, empecé a trabajar con selecciones nacionales. Esto en el 2003 y me dieron lo que era la sub 13. En ese entonces había una 13, 15, 17, 20 y mayor. Esto, 2003, todavía apenas se había organizado el primer campeonato del mundo sub 20 y para el 2007, el primer campeonato del mundo sub 17. Entonces México, pues ajustó las categorías para que fuera igual que las competencias internacionales, mayor 20 y 17. Y yo por un tiempo estuve con la 20 y con la 17, hasta que se vinieron los años, el compromiso y me preguntaron si quería la 17 o quería la 20. Como el grupo con el que yo había empezado sub 13, la mayoría estaban en la 20, yo me quedé con la 20. Hicimos, este, jugamos la eliminatoria en Puebla hacia el mundial, clasificamos al mundial de Chile de la categoría en 2008 y ahí es cuando salgo yo de federación. Para entonces yo ya había tomado cursos de la FIFA, un curso que se llama Futuro 3, que era la capacitación de, no para entrenadores, sino lo que le dicen de capacitar a los capacitadores, ¿no? Entonces me nombran también instructora regional y para esto también la FIFA había ido creciendo y había mucha más, este, necesidad y me invitaron a formar parte de un grupo de instructoras que, este, bueno, eventualmente fueron, fue creciendo y yo empecé con, con FIFA el primer curso que di fue en el 2009. ¿En el 2009? Ya llevo, sí, estando en, en, en llevo poco más de 10 años trabajando contigo. Y de todos esos años, ¿cuántos has pasado en el Caribe, André? Ay, yo antes vivía en el Caribe. Vivías en el Caribe, sí. Vivía en el Caribe, conocí, yo creo que prácticamente todas las islas del, del Caribe. No las de, este, de ascendencia holandesa, excepto curazao, pero todo lo que era las de habla inglesa y, y de habla española, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, las conocí todas. Me la pasaba yo en el Caribe. Eh, y curiosamente hace mucho tiempo, yo creo que desde el 2016 que no voy al Caribe. ¿16? Sí, ya tiene mucho tiempo. Sí, demasiado. Y, 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 y fue, fue complicado tener este trabajo en el Caribe y compaginarlo con tu vida en México o en Estados Unidos. Mira, no fue, no fue difícil porque Armando fue alguien que siempre me apoyó. Que, que yo cuando, por ejemplo, estaba tomando este curso de, de, de instructores de, de FIFA, me acuerdo que era la única mujer, no, miento, estaba también Dalila, que es de nicaragüense. Pero me decían, ¿y cómo le hiciste para que te dieran permiso de venir de 15 días a tomar un curso, no? Y yo me acuerdo de decir, permiso, permiso, dije, la última vez que yo pedí permiso fue a mi papá. Y yo creo que a los 18, sí. Dije, esto no se trata de pedir permiso, esto se trata de ponerse de acuerdo, ¿no? Para sacar lo que se tenga que sacar, que la casa, que los hijos. Y siempre tuve, tuve ese apoyo. Eh, y él siempre, él, él decía, o sea, yo te conocí futbolista y nunca pensé que por conocerme ni por casarte conmigo ibas a dejar de ser futbolista. Entonces, como que es parte del paquete, ¿no? Entonces, no me fue difícil porque tenía el apoyo siempre, ¿no? Y tenía también el apoyo de mi mamá, que cuando estaba yo en México, pues ella iba y me apoyaba con mis hijos. Entonces, yo estaba tranquila porque yo sabía que mis hijos estaban con mi mamá. Este, y, y ahí no, no, no tenía yo mayor preocupación. Este, y, y bueno, así fue como, pues, he podido viajar, he podido seguir desarrollando mi carrera. Hoy día, pues ya no es mucho más fácil, porque mis hijos, como dices, ya son adultos. Antes a lo mejor lloraban cuando me iba. Hoy día, pues, han de decir, ay, qué bueno. Qué bueno que se va. Y, por cierto, ¿ha sido complicado un año, este, conviviendo todos en tu casa? Ha sido muy diferente. Por un lado, porque ya llevo un año sin viajar. Cuando llevaba más, o sea, poco más de los diez años, donde tenía salidas, ¿no? Hubo un año en que tuve 16 salidas. ¿En un solo año? En un solo año. Este, a no tener nada. Y después, pues, sí, yo, o sea, lo que me gustaba mucho de mi trabajo es que yo viajaba y tenía trabajo. Y, y me podía enfocar al cien al trabajo. Si tenían que ser seis horas, ocho horas, regresaba al hotel y trabajaba. Y ya, regresaba a mi casa y me dedicaba a, 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 a mi familia, a mis hijos. Si tenía que hacer trabajo, pues, sí lo podía hacer porque ellos se iban a la escuela. Yo tenía cuatro, cinco horas para mí. Con lo del COVID, pues, de repente están en casa todo el tiempo. Yo estoy en casa todo el tiempo y no le puedo dedicar cinco, seis horas al trabajo. ¿Por qué? Pues, porque hay desayunos a cierta hora. Están las clases de tenis, están las clases de arte. Entonces, ha sido complicado en ese sentido, que uno tiene que tratar de hacer todo. Este, cuando antes, pues, uno tenía tiempo un poco más, este, definido, ¿no? Sí, como tiempos y espacios para cada cosa, ¿no? Para cada cosa, sí. Andrea, ¿y qué es lo más, ya, o sea, te voy a cambiar el tema muy drástico. ¿Qué es lo más que te gusta comer? Plática. Siempre he tenido la duda. No comías garnachas hace 20 años. ¿Qué comes ahora que sea lo más rico que te gusta comer? No, yo siempre, o sea, esa disciplina era, en realidad, no era un sacrificio. Eso es mi, es mi estilo de vida. Yo como muchísimo las ensaladas y no es porque hay que me cuido y que hay que no, no, es porque me encantan las ensaladas. Me encanta la ensalada. En la ensalada me gusta el pollo. Mis comidas favoritas son la mexicana, la italiana y la mediterránea. Me encanta la, esa, esa comida. No me gusta mucho el marisco, el pescado, el pescado sí, el marisco no, no tanto, pero, y, y nada de, nada de, nada de vísceras, ni de sesos, ni de ojos, ni de, che, no, nada de eso, ¿no? ¿Pero sí te echas tus taquitos cuando vienes a México? Sí, sí me echo mis taquitos, claro que sí. Muy bien. Claro que sí. Como buena mexicana. Mi, mi, mi caldo tlalpeño, de hecho, me cruzo a Tijuana cuando ya, de plano ya lo aguanto y digo, ya, necesito mi caldo tlalpeño. ¿Y caldo tlalpeño de Tijuana es un buen caldo tlalpeño? O sea, sí, sí, en cualquier parte de México, o sea, encuentras comida muy rica. Pero es que no, todas las especies no necesariamente están en todas las regiones de México. Eso es cierto, pero, pero sí, sí hacen buen caldo tlalpeño. Este, claro, comida muy de, de esta región también. Pero, sí, esa cercanía que se tiene con, con, con México, por, por Tijuana, es lo que también me gusta mucho de esta zona, de San Diego, Tijuana. Y, y siguiendo con estas detalleses de la vida, además de que te gusta este tipo de comida, ¿qué es lo que hace Andrea? Como, no sé si decir ahorita que tiempos libres, porque es tan rara la situación en la que vivimos, que, no sé tú, pero a veces parece que no tenemos ya tiempos libres. Entre que los trastes se reproducen por arte de magia en la cocina, entre que la ropa nunca deja de estar sucia, entre que el trabajo te sientas y dices, voy a trabajar una hora y de pronto ya pasaron tres y ya es hora de comer y entonces preparar comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en un tiempo normal de la vida, ¿qué hacías como en tus tiempos libres, Andrea? Ay, pues es, a mí me gusta mucho el, el trotar, correr, el ejercicio me, me gusta. Eso siempre lo, lo he hecho. No lo dejo de hacer. De hecho, en toda esta, este año no he dejado de salir a trotar, porque creo que también te ayuda a sobrellevar muchas cosas, ¿no? Es un tiempo, no solo para la salud y demás, pero te despejas, ¿no? Y uno puede ponerse a pensar en cosas que a lo mejor uno se distrae cuando, cuando está en otras ocupaciones. Entonces, más que nada es eso, o sea, la verdad es que me dedico a mi trabajo, me dedico a mi familia. Y sales a correr o a trotar con audífonos, ¿algo escuchas en especial? Sí, 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 siempre con audífonos. Este, tengo ahí mi, mi playlist de, de viejitas, pero, este, pero sí, o sea, la, la música, de hecho, se, se ríen de mí porque uso un, MP3, que es, es ya modelo viejo, ¿no? Pero pues es el que tenía yo cuando, según yo, cuando estaba con, con la selección. Y, y bueno, ese es el que, el que sigo usando. ¿Y son las canciones de ese entonces? En su mayoría, sí. En su mayoría, sí. Ok, entonces, no, no tienes así como que, que un playlist reguetonero, por ejemplo. Fíjate que sí, esa fue también la, la época. El reguetón, te puedo decir que no me mata, sí hay una que otra que, que me gusta y, y bastante. Ajá. Pero yo me acuerdo cuando estaba a cargo de la selección, y teníamos concentraciones en verano, antes de que salieran los, los individuales, pues eran los CDs, y me acuerdo que se subían y le decían al chofer, Chofi, ¿puede poner esta? Y es cuando salió esta, esta canción, una de las primeras de reguetón de la gasolina, dame más gasolina, me chocaba, dije, esto, qué horror, qué horror de música. Y le decían, pero súbanle, súbanle el volumen, entonces ya íbamos en el camión con, dame más gasolina, dame, y bueno, la 13, y después llegaba la selección sub-15 y era la misma, ¿no? Y después llegaba la sub-17 y era la misma, y yo decía, qué feo. Pues no creerás que esa está en mi, en mi playlist. Paga renta gratis en tu cabeza esa canción. Sí, qué barbaridad. Oye, y nada más ya quisiera cerrar con esta pregunta, si en un escenario extraño de pronto te borraran la memoria y pudieras nada más mantener un recuerdo de todo lo que has vivido, de todos los que, los dos, donde has estado, etcétera, etcétera, ¿qué recuerdo sería el que mantendrías? ¿Uno? ¿De un lugar? Lo que tú quieras, un lugar, una persona, una situación, no sé. No, yo creo que, no, son mis hijos, o sea, son dos. ¿Por qué? Porque tengo dos hijos, mis hijos. Porque, te digo, yo seguí el balón de fútbol a donde me llevara, no me importaba nada más. Y cuando tuve a mis hijos, como que la perspectiva cambió. Es el momento en que dije, esto ya no es de mí, sino es de estos niños. Porque justo en México había salido un cartel, un anuncio que decía, no sé si te acuerdas, era la mano de un bebé que decía, acaba de nacer un buen mexicano y de ti depende que lo siga haciendo. Y es justo cuando nació mi hijo. Y yo me acuerdo cuando me entregaron mi vulquito en el hospital, y era primeriza, y me dijeron, nos vemos en un mes. Y yo dije, ¿en un mes? ¿Y qué hago yo con esto en un mes? Yo necesito que se venga una enfermera conmigo para que me diga qué hacer. Entonces, es cuando me percaté que era muy cierto, esta criatura dependía de ti para todo, o sea, todo. Entonces, mis hijos me cambiaron la perspectiva de la vida, y sería eso. Muy bien. Y al final, ¿sobreviviste y sobrevivieron? Bueno, así es. Así es. De acuerdo. Andrea, te agradezco muchísimo que me hayas regalado estas anécdotas este tiempo. Me la pasé muy bien. Y espero verte pronto, si no por aquí, en persona de nuevo. Y te mando un fuerte abrazo. Que sigan todavía con mucha salud por allá en San Diego, tu familia, tus hijos. Y cuídate mucho. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y por la entrevista. Gracias. 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 Gracias.